TRIPERASUR TRIPERASUR CLIMO TRIPERASUR TRIPERASUR PARA TRIPERASUR en el mundo. No hay nada más. En este momento, nos sentimos a la gente y nos sentimos a la gente. Nosotros, nos sentimos a la gente y nos sentimos a la gente y nos sentimos a la gente. Nosotros, nos sentimos a la gente en el centro a la gente nos sentimos a la iglesia deisches en la zona y por ahí nos sentimos a mis padres y a la casa de Tlalca, y el que está en la casa, y en la casa de Tlalca, y en el que se perdió a la casa, y en la casa de Tlalca, porque la gente se ve en la casa, y en la casa de Tlalca, para que la gente se desee con la comunidad. A la parte de nosotros nosotros nos reunimos en el país. En el país tenemos que ir a la gente. Nosotros nos ayudamos a vivir en España. Nosotros nos ayudamos a vivir en España, en España y en España. y cuando se convirtieron en la ciudad de Tlalhuan, se convirtieron en un país que se convirtieron en la ciudad de Tlalhuan. y en la ciudad de la ciudad de Tlacuí. En la ciudad de Tlacuí, que nos estábamos en la ciudad de Tlacuí. Nosotros en la ciudad, nos estamos en el lugar de desesperación, que nos permiten la ciudad de Tlacuí. cuando llegamos a la ciudad de México cuando llegamos a la ciudad de México en la ciudad de México donde llegamos a los pueblos yo pensé que el ciudadano ha sido mejor la ciudad de México en el ciudadano de México en Nueva York, que no me llaman, que no me llaman, en el Calde. Cuando se llaman, se llaman, y se llaman, que no me llaman, que no me llaman, que no me llaman, que se despediría a la tierra. En este momento, en la vida, se despediría a la tierra. En el momento en que el pueblo Como hablan del Perú, Envertece por la tierra que vivimos en la tierra. El Perú murieron en la tierra, y muchas gracias para que llegamos a la tierra. Gracias por la comunidad y por la ciudad de Sánchez. ...y no se despedía. No se despedía ahí. Era una época de que me ayude. No se fue niня, ni dieron una habitación. Entonces, no se nada. No se realized que me ayudiste a pasar aquí. No se puede perder el tiempo en la vida. No se me quedara de tiempo a tiempo. Pero al final, no se va a quedar la gente. No se una vida. ¿Cómo se está haciendo el clímax de Xpanos en la centralización? ¿Cómo se está haciendo el clímax de Xpanos? Todos los niños se han convertido en la antigua de los niños. Los niños se han convertido en el cuento. los padres de la iglesia. Los padres de los hijos de mi familia se han ganado su vida. Los padres de los hijos, los padres de los niños. Los padres de los hijos son los padres de la iglesia. tlika aca nand la guamana aca en tichuamana manit matichil huiqan aca tichuamana weyatatatlen weyatlas toke tichuamana te juan neko tokuamana y tlampano ne nan ipan tlipahtle kuakninemes no cipa nikistus matik saluka matik temuka kampan ka tonel huaio kakampan tiguitzi tla momateka kampan tiguitze to isp poluske wak wak se tlaka o miak tlaka mo ispolowa imanun noche tlame noche tlames iku nikisto waasha no ta tlaktia sikistaka tlintopanguitz kuale sikistaka guan oksetunale oksespan itlanunutzas klima chonka tlintikistuskena climat wak 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 auksetle atllakwa wak sepania nanto nonuchaskwe ne motlaug singu tla zonkamate wak auksetunale nan wak 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 wakunan dotaske Guantoja pu Culuzko cruja ¡Suscríbete al canal!